Esos manos y ahora sus villas Se apaga la audiencia sin a las dos y más Me hacía mi cabeza Yo me pido de nada El mundo no es buena No me pido de nada No Per 발생ación a las dos Y la luz Noevería, merezca el elmo cenar Pienes de tienda y impactan al malad Y la luz Todos derechos tienen que dar con sus besos La calle de la piedra, sobre el tío de la tierra, el mundo no espera La calle de la piedra, sobre el tío de la tierra, el mundo no espera No, 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 no La calle de la piedra, sobre el tío de la tierra, el mundo no espera La calle de la piedra, sobre el tío de la tierra, el mundo no espera La calle de la piedra, sobre el tío de la tierra, el mundo no espera La calle de la piedra, sobre el tío de la tierra, el mundo no espera La calle de la piedra, sobre el tío de la tierra, el mundo no espera La calle de la piedra, sobre el tío de la tierra, el mundo no espera La calle de la piedra, sobre el tío de la tierra, el mundo no espera La calle de la piedra, sobre el tío de la tierra, el mundo no espera La calle de la piedra, sobre el tío de la tierra, el mundo no espera